El Dolmen de la Cañada es uno de los más importantes del Parque Natural de Urbasa. Destaca por su gran túmulo de piedras, con más de 20 metros de diámetro y una altura máxima que casi alcanza los 2 metros de altura. El Dolmen de la Cañada 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 El Dolmen de la Cañada